En esta apertura nos visitan entonces Ritmo Litín, formado por niños, niñas de la localidad de San Antonio de Litín y de nuestra localidad. Ellos están a cargo de la profesora Mara Tello. Nuestro agradecimiento al grupo Ritmo Litín para sumarse a esta noche, música señor sonidista, y los recibimos a ustedes. Quiero ver entre humor y el gol, 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 vengo en modo árabe, para que las pus y lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a los duars, quiero las botellas al aire, otra vez para verse contra la marín. Árabe, para que las pus y lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a los duars, quiero las botellas al aire, otra vez para verse contra la marín. No hay que descartar con los cheques, más en el deportivo y ando con la forma de ganar, ella tiene activos, no fuma y verme gringos, el vaso está violeta como un chicle, malo, la meta que está limp, 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 yo siempre ando con bling, bling, rompillando, pling, cling, lo que pasa es el ching, ching, tiene el andar clic, clic, cuando sube una pic, pic, la nena que va al ching, ching, y se le freta al ching, ching. Yo siempre ando en modo para ver, llegando al party montado en Panamé, me la mienta, la botella buena bajando a la selva. Ahora los party bajan en cantidad, tenen tu marín de sobra pa' quemar, dime de rojo, cuando es lo que lo guapo, pasen pa' que te muevas. Los alumnos de segundo grado entonces, encargados de presentar la siguiente coreografía, hora libre, con picardía, ritmo y mucho color. Los alumnos de segundo grado entonces, encargados de presentar la siguiente coreografía, hora libre, con picardía, hora libre, con picardía, hora libre, con picardía, hora libre, con picardía, hora libre. Los alumnos de segundo grado entonces, encargados de presentar la siguiente coreografía, hora libre, con picardía, hora libre. Los alumnos de segundo grado entonces, encargados de presentar la siguiente coreografía, hora libre, con picardía, hora libre, con picardía, hora libre, con picardía, hora libre, con picardía, hora libre. Hacemos un viaje al lejano oeste con los niños de primer grado. Y disfrutamos en esta noche de momento y disfrutamos en esta noche de imaginarte el movimiento, la fantasía y la música de esta espectacular pieza country que nos brindan los niños de primer grado. ¡Adelante ustedes! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.